¡Pescado está temado! Usted ya lo ha escuchado, desde hace 27 años ese grito ha hecho eco en las calles de Tepic y es que no hay quien no le haya comprado, vende lisas, machos y hembras y su sabor es inconfundible. Él proviene del municipio de Tuxpan y por azares del destino llegó a la capital del estado. Cuando caí aquí en Tepic, primeramente no había trabajo, pero como esto yo ya lo había trabajado en eso, pero cuando estaba más joven, y un cuñado mío vendía también pescado aquí, me dijo, pues dedícate a vender pescado, ya sabes, y me puse a vender y eso es lo que tengo en Tepic, vendiendo, desde el 88. Y empecé a gritar, no decía calientito, nomás he pescado tatemado, como se grita allá en Tuxpan, en Tuxpan nomás se grita, y allá se dice lisa tatemada, ahí se dice lisa tatemada, allá se dice grita. Y aquí no, aquí yo pues pescado tatemado nomás, y pescado tatemado. Y ya cuando empezamos a poner ya calientito, le digo, ah, calientito, pero ya de las 12 para adelante, la gente lo dice que con el sol, ya no te dicen que está calientito, porque te dicen que el sol. Pero como ahorita en la media temprano, que va, que salgo, que va tapadito, va todavía, va caliente. Desde muy temprano, don Félix pone los pescados a tatemarse, la leña la recoge de los camellones o de camino a casa. Cerca de las 7 de la mañana comienza a colocar los pescados, los gira, los tapa, y concentra su calor para que queden en su punto, y llega el paladar de los nayaritas. Para venderme me voy hasta las 9, pero tomo a las 9, para agarrar la ruta a esa hora, porque hay gente que viene aquí a buscar, viene a almorzar, ya saben que a las 8 ya hay. Y yo le digo, de 8 a 9 aquí me hayan, porque ya a las 9 ya, si vienen a buscar ya no me van allá, ya me voy a la calle. Así que ya sabe, si usted lo escucha cerca de su casa, cómprele. Él asegura que el pescado bien tapadito le puede durar hasta 3 días, y se puede cocinar de varias formas. ¡Buen provecho! Con una realización de Mauri Flores, para Nayarit en Línea Televisión, Gustavo Vargas. ¡Buen provecho!